Aten Capital, les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital, les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, estamos en el micro Aten Capital con Brenda. Brenda, buenos días a toda la provincia. Y bueno, tenemos una semana donde hemos sacado conclusiones en el plenario, pero mañana tenemos jornadas pedagógicas. Mañana tenemos las jornadas de inclusión. Y el día de la primavera, perdón. Y el día de la primavera, sí, también. Nosotros vamos a estar participando de las jornadas institucionales, en las que en algún sentido también se propone desde el gobierno abordarlo de inclusión, pero nosotros creemos que es muy necesario que en esa jornada se aborde en el espacio gremial las conclusiones a las que hemos arribado en el plenario de delegadas y delegadas de Aten Capital. Y estaría genial que eso se pueda replicar en todas las localidades de la provincia y que se puedan elegir también cuerpos de delegados en las escuelas en las que todavía no hay cuerpos de delegados. Eso es muy importante. Pero bueno, nosotros les queremos contar cuáles han sido las conclusiones también del plenario. En el plenario estuvimos discutiendo la necesidad de la reapertura de la paritaria de la mesa de negociación por la situación de los salarios, digamos, pulverizados por la inflación, por el aumento de las tarifas, de los precios de primera necesidad, como los alimentos y los alquileres en esta situación tan difícil. Y bueno, la situación de salud, un instituto que cada vez nos saca más partidas, o sea, le saca las prestaciones a los afiliados y le habilita a los sectores privados a cobrarnos plus, digamos, que no corresponden de ninguna manera. Eso también implica un golpe a nuestro salario. Entre esos temas nosotros consideramos que es muy importante poner en agenda la necesidad de actualizar el salario por IPC de forma mensual y que además nosotros recompongamos el salario porque no podemos seguir perdiendo. La maestra que ingresa cobra muy poco. Cobra por debajo de la línea de la pobreza. O sea, cobra 230.000 pesos y nosotros necesitamos que hoy se recomponga el salario de manera urgente. Bueno, muchas gracias Brenda. Así que la jornada institucional que la ganamos con lucha a debatir nuestras condiciones laborales. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.